Y sigue siendo frecuente la preocupación de muchos pacientes por el uso de los medicamentos genéricos, pues consideran que su acción es menos eficiente a la de los productos de marca. El INVIMA hizo un nuevo barrido en todo el país para comparar la eficacia de los medicamentos y dio un parte de tranquilidad. Se lo contamos por su salud. Frente a este tema, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA entregó esta importante información acerca de los mitos y verdades para el bien de su salud. Los medicamentos genéricos son medicamentos que se hacen después de que la molécula se ha desarrollado. Los medicamentos de marca son los primeros que hacen la molécula y los que invierten en investigación y desarrollo. Pero al final son dos moléculas, dos medicamentos que tienen los mismos ingredientes, la misma función y la misma acción en el cuerpo. Es cierto que los medicamentos genéricos cuestan menos. En general van entre un 60, un 80 por ciento menos y valen menos por dos razones. Uno, porque no se incluyen los costos de la investigación y el desarrollo, los costos de crear esa nueva molécula. Y dos, porque gastan menos en publicidad, gastan menos en campañas para su consumo. Desde Bogotá, informa Natalia Ruiz. Gracias.